Música Bienvenido a este tiempo que es más suyo que nuestro Soy Nelson de la Rosa y ya marcamos el tiempo de salida en 180 segundos de Solo Deportes en mi canal En nuestra emisión anterior me refería al circuito Gran Slam de tenis Hoy les propongo acercarnos al primero del periplo, el Abierto de Melbourne o de Australia Creado en 1905, el torneo se juega actualmente en la Rotten Labour Arena del complejo Melbourne Park Y desde 1968 se llama Abierto de Australia, ya que en sus inicios era exclusivo para jugadores aficionados Hasta el año 1988 la league se disputó sobre hierba, pero desde la edición de 1989 se realiza en superficie rápida Primero sobre canchas de la marca Rabon Ace y desde el 2008 sobre la Plexi Cushion, que absorbe menos calor Factor que favorece a los jugadores Por cierto, el nombre de la cancha principal rinde homenaje a Rotten Labour, jugador australiano ganador de 12 torneos del circuito Y con una fenomenal temporada en 1969 cuando ganó 17 de los 32 torneos en los que participó El máximo ganador entre hombres es el serbio Novak Djokovic con 7 títulos El primero en el 2008 cuando derrotó en la final al francés Joe Wilfred Zonga con parciales de 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 Y el último en la edición del 2019 cuando le ganó al español Rafael Nadal 6-2, 6-2 y 6-3 Detrás de Djokovic, el australiano Roy Emerson y el suizo Roger Federer acumulan 6 títulos cada uno En tanto los australianos Jack Crawford y Ken Roswell y el estadounidense Andrea Gassi lo ganaron 4 veces Entre las curiosidades del torneo, tenemos que el partido más largo hasta el momento lo disputaron en 1991 El alemán Boris Becker y el italiano Omar Camporese Luego de 5 horas y 11 minutos el germano se impuso con marcadores de 7-6, 7-6, 0-6, 4-6 y 14-12 Mientras tanto en la rama femenina la vigente monarca es la japonesa Naomi Osaka Vencedora en la final de la checa Petra Vitova con parciales de 7-6, 5-7 y 6-4 Para la asiática de 22 años, hija de padre haitiano y madre nipona fue su primer título Por lo que aún está lejos de la máxima ganadora que es la australiana Margaret Smith Core Que entre 1960 y 1973 ganó 11 títulos Luego está Serena Williams de los Estados Unidos con 7 y otra australiana, Nance Wayne con 6 Aunque no en la etapa Open Otras multiganadoras son la alemana Steffi Graf y la serbia Mónica Celes con 4 coronas cada uno Por su parte en dobles, los campeones del 2019 fueron los franceses Pierre Herbert y Nicolas Mahut Entre varones y entre damas, la australiana Samantha Stusser y la china Chukai Shah Mientras tanto en el doble mixto se impusieron la checa Barbara Kreshkova y el norteamericano Rahid Rahm La versión australiana del 2020 se disputará entre el 20 de enero y el 2 de febrero Y es seguro que tendremos todos los detalles Aquí mismo y a la misma hora, donde 180 segundos solo de deportes siempre son más En mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!